Hola, nos han dejado esta máquina de escribir Continental de 1943. Como vemos, está en un estado bastante bueno. Solo le vamos a hacer una limpieza y puesta a punto básica, por si alguien de vosotros está en la misma situación. Podéis ver algunas restauraciones más complejas en los enlaces de la pantalla. Esta máquina está sucia. La barra que protege las teclas y las palancas de retorno de carro tienen mala pintura. Le falta el embellecedor y cristal de una tecla, algunas letras no funcionan bien y la campanilla de final de línea no suena. Empezamos desmontando algunas piezas fáciles de quitar y limpiando con un pincel y una aspiradora. ¡Gracias! 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 Seguimos con la parte de abajo quitando los pies de goma para limpiarlos a fondo. Al igual que toda esa zona con agua, jabón y un cepillo. Secándolo con un paño. Una vez limpio, engrasamos y colocamos de nuevo los pies. Repetimos el proceso de limpieza por todo el exterior de la máquina. ¡Gracias! 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 un tornillo o pieza pequeña. Algunas piezas cromadas se pueden limpiar con disolvente teniendo cuidado de que no caigan zonas pintadas de negro o que puedan estropearse. La parte interior la limpiamos desde los huecos que nos permite hacerlo, siempre con mucho cuidado de no estropear nada. Vamos a arreglar el problema de la campanilla. Para acceder bien al mecanismo debemos desmontar uno de los portacintas. Limpiaremos bien el mecanismo con disolvente, lo engrasamos y lo obligamos a moverse. Volvemos a montar el portacintas. Ahora vamos a pintar las zonas estropeadas. Primero lijamos con lija al agua para metal. Tapamos las zonas que no se van a pintar y pintamos con pintura en spray. Enceramos todas las partes pintadas en negro. No. 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 Volvemos a montar todas las piezas Fabricamos el embellecedor de la pieza que falta con uno de los metales de una mascarilla Pintamos un papel para poner en la tecla y un acetato que hace las veces de cristal Disimulamos las imperfecciones con pintura para metal Por último le cambiamos la cinta Y listo Con casi 80 años pero funcionando como el primer día Y listo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!